Música Eres mi armonía, mi felicidad, eres la persona que yo quiero amar. Eres música, 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 que brota sin cesar de mi cuerpo, como siempre he vuelto durante la gracia, venía para ti. Eres mi música, 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 que brota como una expresión de cesar de mi cuerpo, como siempre he vuelto durante la gracia, venía para ti. Invierno y verano me hacen sonreír, si solo pensaba que voy a verte, me hace mirar, no es que me seme, venía para ti. Invierno y verano me hacen sonreír, si solo pensaba que voy a verte, me hace mirar, no es que me he vuelto durante la gracia, venía para ti. Eres mi música, 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 que brota como una expresión de cesar de mi cuerpo, como siempre he vuelto durante la gracia, venía para ti. Eres mi música, 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 que brota como una expresión de cesar de mi cuerpo, como siempre he vuelto durante la gracia, venía para ti.